saludos mi gente sean bienvenidos a ro león 21 un canal dedicado a subir contenido de lidon leyendas primeramente gracias a toda esa persona que apoyaron el último vídeo que lo estaré dejando en una parte de vídeo sugerido para la gente que no lo ha visto lo vea y día de hoy tenemos un vídeo muy interesante puerto rico leyenda si oyeron bien puerto rico leyenda contra 16 leyendas equipo número 2 equipo número 2 van a ver muchas caras diferentes y hablando de cosas diferentes señores el lanzador de puerto rico es el joven derrick rodríguez saben que implementamos los jugadores leyenda con los jóvenes y aquí un implemento muy 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 interesante es histórico también el lanzador de derrick rodríguez y el receptor del equipo de puerto rico leyendas ahora mismo es iván rodríguez señores hay el primero de ron y mauricio que también está tomando sus primeros turnos con el equipo de dice ahí ven la alineación del 16 ron y mauricio de ángelos jiménez nombre pesado en el hice alis ramírez calo peña jorge bonifacio jose guillén marco de la cruz el cántara y llamar con navarro lo que preguntaron por llamar con navarro recuerden mi gente que todo el idón leyenda si va a ver jugadores que actualmente posiblemente están en otro equipo pero que fueron destacados en ese en el equipo que lo estoy poniendo señores que hubo una confusión mientras vemos una mi gente una pequeña confusión que hubo en instagram porque vieron a llamar con navarro en la en el equipo del y 6 leyenda número 2 pero señores que jugó ahí y fue muy destacado ahí mientras vemos ahí el tercerado del inning nada más y nada menos que el capitán del equipo puerto rico leyendas el señor roberto clemente si eres de puerto rico o simplemente te gusta el contenido si hay algún jugador de puerto rico histórico mientras vemos la línea de hit señores rápidamente se envasa roberto clemente pues si si te gusta el contenido león leyendas puerto rico cualquier jugador que te interese ver así que fue leyendo histórico mientras vemos este histórico doble play señores a segunda una primera doble matanza tenemos angli jugando en la primera base señores ahí doble play es rapidito vemos la alineación del equipo de puerto rico leyendas roberto clemente seguido de calo beltrán señores yadiel molina carlos delgado iván rodríguez jorge posada francisco lindor quique hernández y roberto alomar la alineación quedó un poco loca señores pero lo que lo que lo que importa realmente que todo el que se va para ahí tiene la capacidad de suficiente para dar un palo de los más viejos a los más jóvenes y hablando del palo bastante profundo ya 10 molinas señores se va para la calle y rápidamente rápidamente pone arriba el equipo de pr señores señores no sé quiénes en contra se encontrarán perdón esto un poco extraño de que puerto rico con los tigres de liceo o sea una selección de puerto rico contra un equipo de liceo señores hace varios años bueno hace muchos años ya el equipo de liceo y fue invitado a ser parte de serie de caribe porque otro equipo no pudo participar y de forma de emergencia se tomó esa decisión bueno mi gente en la repetición del cuadrangular en la primera entrada del señor molina pues así como le decía liceo ha jugado con todos esos equipos liceo ha jugado contra o sea liceo y dominicana si no me equivoco ahora que le decían al equipo que se entró de último minuto porque por problemas que hubo en ese año en la serie de caribe por ese problemita señores de que un equipo no pudo participar mientras vemos el rolling ahí a la tercera base rápidamente cae el primer out ahí ven la defensa del equipo de puerto rico tiene tres que eche de equipo señores iván rodríguez las receptor y en primera base ya 10 molinas que se atenarán pichando de eres rodríguez kike nantes en el cielo y francisco lindor en el fin tiene a carlos delgado en el centerfield bueno vamos a seguir narrando señores rolling fuerte que captura y el segunda base para el tercer out del inning vamos a ver la alta del segundo inning sigue pichando de eres rodríguez haciendo historia recibiendo los los la localización a los picheos es la seña de su padre que está en la receptoria y nada mi gente así concluye esta entrada vamos de red rodríguez haciendo un homenaje posiblemente a su padre que es el bateador de turno el día de hoy tuvimos en el trabajo tengo un trabajo fuera de youtube conversando un poco sobre béisbol béisbol del pasado y yo comenté que el mejor catcher que he visto sentado ahí en la receptoria en todo el tiempo que tengo viendo béisbol se llama iván rodríguez me iván rodríguez que saca batazo profundo allá la busca el efe creo que tenemos a jorge bonifacio jugando ahí el efe la captura señores ahí ven la defensa del equipo de lice y en primera han leí jeron y mauricio está jugando hicieron el torce y alcántara la tercera diángelo jiménez en segunda can en segundo perdón carlos peña en el rey fin en ese terreno y jose guillén y nada también vamos a seguir con la narración del partido hay ponchan parado a jorge posada señores y vemos un erwin santana que llegó sólido vamos a ver señores viene el lanzamiento saca rolling fuerte por primera y la tienes angli y captura para el tercer out del inning estamos jugando en el marlin park me gustó como colocarle ese estadio al equipo de puerto rico leyendas que le da un flow como más fuera de república dominicana con los estadios que tengo creado con toda esa matica todo eso montí con ustedes saben señores tremendo rolling de hit señores en basa el primer bateador de esta tercera entrada por el equipo de lice y mírenlo ahí de la cruz señores de la cruz animando a los tigres de lice y rolling fuerte bueno viene al ataque los tigres señores jugadores en primera y segunda base rápidamente vamos a ver cómo cómo se les repone de eres rodríguez miren lo hay seis de cantar señores fue que dios indiscutible y viene el bate ya michael navarro y vuelvo y repito señores actualmente pertenece si no me equivoco a los toros pero este tipo jugó con los tigres de lice y fue pieza importante un momento del equipo hay un elevado le pega le pere señor clemente roberto clemente señores corta rápido la pelota que brazalete ese equipo de puerto rico está muy duro está muy duro viene el bate jeron y mauricio que prácticamente está debutando con el uniforme de lice y saca batazo profundo allá le espera y le fija el señor delgado y que no era nada delgado y captura para el segundo auto del inning mi gente si le está gustando el contenido no olviden dejar su like no olviden porque por aquí arriba siempre dejo un vídeo sugerido para que vean más contenido también al final del vídeo dejo la lista de reproducción y también dejo otro vídeo más sugerido pues si quedaste con deseo de ver más bueno mi gente strike tirándole de ángelo jiménez se poncha y mira se va riendo como diablo este muchacho este muchacho es duro duro de que papá que lo está controlando señores le está diciendo dónde localizar ese maestro en la receptor y el señor iván rodríguez esa gorra de lice y me gusta me la quiero comprar esa gorra de lice y vamos a ver señores bueno línea fuerte que captura señores buena línea que captura ya es raifil viene el bate clemente su segundo turno toma base por bola todavía no le han podido hacer al número 21 como ross león 21 y si tú estás viendo este vídeo dale 21 veces a la mente deja tu like deja tu comentario de lo que te pareció este contenido muy diferente a lo normal pero que tiene su lógica porque tu equipo realmente si se han enfrentado pero en serie del caribe bueno mi gente vamos a ver ervin santana está pinchando bien se fue a robo out ok ok ampalla señores se fuente cerrado del inning o de la repetición hoy la repetición señores fue muy cerrada out bueno bueno no me gustó esa jugada vamos a ver señores han le saca batazo profundo que busca ya carlos delgado llegando a la zona de seguridad y captura para el primer out de esta cuarta entrada señores siguen deres rodríguez buena línea de hit se envase bateado de señores lice intentando viene josé guillén al bate vamos a ver señores josé guillén al bate que saca batazo profundo entre dos señores una sábana va doblando por tercera vamos a ver viene la primera carrera para el equipo de tigre 16 tiran al home nada que hacer señores y se empata el partido una carrera por una el señor josé guillén haciendo de la suya aquí en lidón leyenda que su debut también tenemos una lluvia de debut de jugadores en este partido prácticamente 22 roster completo están debutar debutando perdón bueno rolling fuerte la tiene edición esto lindo tiras rápido a primera y lo retiran por el tercerado por el daño está hecho señores guillén con esa sábana ya entre centre entre el centre field para bajar la primera carrera del equipo de los tigres lice y al ataque señores de juego está muy encendido al ataque puerto rico en base a su primer bateador ahora viene el bate y señor en molina que tiene de 11 con enorme cuadrangular vamos a ver 3 y 2 el conteo todavía lanzando ervin santana por el equipo de licea y batazo profundo pero de foul tremendo el foul señores peligroso en este partido y muy peligroso que es el señor ya 10 molina cuando está jugando con la selección de puerto rico y más si está jugando con esta tremenda selección bueno batazo que busca y cortico y captura señores y captura jorge bonifacio esta pelota yo creía que picaba casi dijo buscando esta pelota que pique ahí vemos duelo de estrategias señores duelo de estrategias el manager de puerto rico mandó a robo al corredor pero pero el manager de los tigres licea o mejor dicho el caché de los tigres licea y de la cruz rápidamente tira segunda y saca a nada más y nada menos que carlos de transeñores de carlos a carlos a carlos viene a batir carlos delgado es de aquí puede los carlos carlos delgado carlos de tranca lo correa nada mi gente demasiados carlos pero me encanta este equipo de lidón que creamos especialmente de el y 6 y 6 2 me gusta este yo creo que este roste del y 6 número 2 me gusta más que el y 6 número 1 que un poquito más clásico pero vamos a ver señores como como concluye tendrá de señores y vinilo poncha otro ponche más para posada está protetando ahí posada señores y vemos celebrando a ivín santana buena buena localización de ese picheo vean la repetición hay cuatro y para el equipo de los tigres licea y cinco y para el equipo de los puerto rico leyendas señores dejaron dos bateadores en circulación sigue lanzando de eres rodríguez en la recetoría su padre el señor iván rodríguez vamos a ver viene picheo sacar roly que pasa de hit y miren le está viendo súper bien le está viendo súper bien a sergio alcántara luego de este indiscutible lamentablemente el equipo de los tigres de 16 no pudo hacer ofensiva señores pero lo que sí pudieron hacer ofensiva en la baja del quinto inning el partido se pone tres carreras por una gracias a este enorme cuadrangular del señor roberto clemente tuve que poner la repetición porque lamentablemente esa parte en donde tomé turno no la pude grabar hubo un fallito en el vídeo y pido excusa por esos señores y nada mi gente partido tres carreras por una y el y 6 sigue atacando sigue atacando en la alta de la sede de entrada muchos indiscutible por los tigres de licea ahí ven la repetición de la tabla de hamley rápidamente envasando a su primer bateador en otra ocasión más vamos a ver señores dejen su like aprovecha en este momento la repetición de su like de en su comentario de qué le parece esta incorporación sorpresa este invitado especial al y don leyendas el equipo de puerto rico leyenda bueno fly profundo hay la busca clemente debajo de la pelota y captura ahí cae es retirado el señor jorge bonifacio pero bajan una carrera señores bajan una carrera más los tigres de licea con ese fly de sacrificio viene josé quillén al bate un jugador que está debutando y que está demostrando mucho me está impresionando ahí le tira un pichero saca línea de hit y sigue impresionando aún señores el partido ahora se pone bueno entre carrera por dos y obvio obviamente llama llama al bullpen es un derecho el manager de puerto rico buena salida de derek buena salida de derek salió ganando su partido vamos a ver señores como concluye es muy difícil señores porque esta selección sea el equipo de licea y número 2 un equipo muy fuerte muy fuerte también además que bueno aquí coge base por bola el bateador de turno hay corredores ahora en segunda y primera con un solo out de la cruz llega ahí a la primera base por base por bola bueno mi gente vamos a ver se iba al cántara el bate aca elevado profundo que va a traer otra carrera más se arriesgó y anota fácil el corredor de tercera base con dos out señores recuerden que yo hago cortes y pongo solo lo más importante del partido es solo lo más importante pues si ven coño hay dos aguas ahora cuánto ahora lamentablemente hay que hacerlo así para que sea un poco más emocionante y no sea un partido tan largo y aburrido ahí la línea fuerte pero lamentablemente a la mano de que decían cayó en el mar cayó en el mar carlos betrán haciendo la atrapada en ese interfil me gustaba mucho ese jugador carlos betrán señores especialmente en su etapa en los mes vamos a ver y tiran a segunda y eso es aún le hacen out al propio iván rodríguez señores le da un poco de su propia medicina y de la cruz está mostrando muy buena defensa 3 a 13 partidos señores 3 a 13 partidos y viene a rolling que pasa de hit en esta sétima entrada y ahí en basan a el segundo bateador del inning hay dos out ahora una bola dos estrellas con rolling inofensivo a la tercera base y es retirado el bateador de turno para el tercer out del inning y sigue partido tres carreras por tren a baja de la sétima entrada en un out un rolling citó ahí que tiene el primera base han libatea puerto rico leyendas señores quique hernández atención los fanáticos de los medias rojas o sea yo y varios más que conozco atención los fanáticos de los medias rojas de boston uno de los héroes es uno de los jugadores que tiene el equipo de la medias rojas todavía batallando es quique hernández y lo traemos aquí en el equipo de puerto rico leyendas para darle ese toque de jugadores actuales siempre saben que yo hago un toque que meto leyenda meto un actual meto una leyenda y así sucesivamente señores y ya saben mi gente aprovecho este momento para decirle si les gusta el contenido si eres nuevo por aquí te invito a suscribirte te invito a dejar tu like cualquier observación de forma respetuosa también la puede dejar en la caja de comentarios nada mi gente sigan apoyando el contenido del y don leyendas y vamos a ver una bola 12 strike ahora dos y dos el conteo para quique hernández señores que intenta aquí quizá emular lo que está haciendo con la media roja que te está haciendo una post temporada excelente y aquí los ponchan como excelentes en rompimiento de esa curva señores no le gustó mucho aquí que así a quien si le gustó es al lanzador del equipo de tigre el liceo hablando de jugadores que se espera mucho en lidón aquí viene oje bonifacio que rápidamente sale con tremenda línea de hit y octavo y ni el partido tres carreras por tres perdón nuevamente lo digo perdón que si si hay unos cortes fuera de lugar pero tuve unos problemitas y ven ahí ven como le fue a los dos lanzadores tiran más o menos semejante una salida es una salida aceptable por ambos pues no es fácil picharle a toda esta leyenda y jugadores actuales que son muy duros es una combinación letal leyendas y jugadores actuales que son muy duros vamos a ver señores bate sello alcántara hay un corredor en primera señor bonifacio jorge bonifacio un y una conteo señores vamos a ver qué pueden hacer aquí el equipo de los tigre del isey que enfrentan como lo enfrentaron en la vida real al equipo de puerto rico leyenda sello alcántara señores y es así señores sello alcántara ha sido pieza fundamental por mucho tiempo de los tigre del isey vamos a ver cómo le va aquí vemos una recetoría un iván rodríguez pidiéndole picheo en aquí nadie afuera ahí le cantan la segunda bola dos y dos el conteo para sergio alcántara señores a dónde están esos fanáticos de sello alcántara dónde están esos fanáticos de los tigre del isey señores dejen su like y apoyen el contenido como aquí apoya su equipo el señor sello alcántara y se va para la calle tremendo cuadrangular señores de sello alcántara impulsador de dos carreras y pone a ganar el equipo de los tigre del isey bueno mi gente del equipo es el equipo de puerto rico leyenda se un poco disgustado porque ese hijo alcántara hizo su perreo y su vaina es corri especialmente corriendo las bases ahí vemos el hogar un poco desanimado vemos a carlo correa y vemos el hogar es que es cambio de cámara de un hogar que está súper desanimado a un hogar o que está súper contento el hogar del glorioso que está ganando el partido a esto no es fácil señores a puerto rico con leyendas del nivel de roberto clemente ahora viene llamar con navarro que nuevamente repito llamar con navarro está jugando ahí con lice porque está en rol como de reforzar el equipo y también fue un jugador clave en un momento de los tigres del isey aunque actualmente no pertenece a ese equipo ahí ven la repetición de tablazo de tremendo tablazo viene al bate hablando de jugadores buenos roberto alomar tremendo otra base de roberto alomar señores rápidamente es rápidamente pone un jugador en segundo y viene el otro roberto pero este es roberto clemente que no le han podido sacar out en lo que va de partido un globito se le cayó la bola señores bueno mi gente ese error ese pequeño error que estaba muy difícil llegarle esa pelota estaba muy difícil llegarle esa pelota el señor carlos peña no pudo hacer ese auto y ahora viene el batazo profundo por allá mismo la boca que lo peña y no la busque más porque ya 10 molina se fue para la calle señores tremendo tremendo cuadrangular y así de fácil es así de fácil viene de atrás el equipo de puerto rico leyenda ya 10 molina que está haciendo historia en dos cuadrangular en lo que va de partido en todos los batazos importantes junto a roberto clemente y roberto alomar tremendo lo que puede hacer este equipo de puerto rico leyenda mi respeto se ganó y nada mi gente luego de ahí no hubo mucha ofensiva vamos a ver el equipo el equipo de los tigres del 16 bateando la alta del noveno inning y esto es peligroso señores porque estamos en el noveno inning y si el equipo de los tigres del 16 nos trata de ligar una carrerita por lo menos estarían en problemas en el extra inning bueno sería el cierre de noveno y luego el extra inning si llegamos hasta allá vamos a ver señores aunque como está en todo equipo que están haciendo carrera prácticamente en todas las entradas o poniendo jugador en posición anotadora es difícil que lleguemos tan lejos vamos a ver señores el lanzamiento ahí saca línea fuerte señores es un extraño a esa bola es muy raro salió ese ese batazo ahí se poncha se ponche bateado de turno señores hay un auto hay un auto y viene de carlos peña el hombre que hizo el error debería dar un palo aquí el hombre que hizo el error y saca un globito ahí a las manos de roberto clemente ahí concluye la entrada señores y nada mi gente el equipo de los tigres del 16 no pudo capitalizar no pudo hacer carrera jiménez lanzador puertorriqueño del equipo de puerto rico leyendas ahora viene otro puertorriqueño más el señor jorge posada que no le ha ido bien en el partido tiene dos ponches ahora saca un elevado a la tercera base y ese va a ser el segundo out de la novena entrada de la baja de la novena entrada y nada se sabe señores ahí ven a serio alcántara le ha ido súper bien en este partido vamos a ver quién bate ahora bueno vienen con un emergente el gal martínez señores es el bateador emergente por el equipo de puerto rico leyendas y si hay un cambio ahí a ver si si este hombre da el palo de la gata hay siete hombres del palo grande y lo deje en el terreno al equipo del y seis leyendas número 2 bueno ahí se poncha su ingoloso pero jiménez lanzó súper bien mira los dos los dos relevitas son apellidos jiménez bueno mi gente comenzó la décima entrada jiménez de puerto rico concede base por bola comienza bien el equipo del y 6 viene el bate jose guillén el hombre saca roly fuerte que no puede molina que está jugando ahí en la primera base y aquí hay problemas señores jugadores en primera y segunda con un solo out me está encantando mucho este partido ofensiva en todos los cines no como algunos partidos anteriores que mucho picheo mucho protocolo aquí vamos a batir al señores y así es que están señores los tigres de lice y se fue para el home hay jugada hay jugada a jugar un súper agresivo el equipo de tigre lice y están capitalizando aquí señores puede haber un piscicorri aquí vamos a ver si señor se mueve hasta tercera base hay jugada cuidado o no tiro abierto hay un auto apenas jugadores en tercera y primera y mira ahora lo trae ahí creo que luce un poco feo el manager de puerto rico yo había traído desde que viene el primer indiscutible o de que se pusieron jugadores en posiciones anotadoras a edwin díaz no luego de que le bajaran carrera eso es algo ilógico y otra carrera más para el equipo del y 6 que ahora gana en el partido 7 carreras por 5 en la décima entrada ron y mauricio agotando turno ahí lo ponchan guau qué alto el picheo lo ponchan señores ahí se libera edwin díaz ahí concluye la entrada carlos mármol súper cerrador nada más y nada menos que el señor carlos mármol buscando salvamento aquí al bate quique hernández que urge salvamento salva tu vida señores tremenda línea de hit ahí muy buscando la anatomía de señor carlos mármol y comenzó mal ahí vemos un quique hernández emocionando y activando a su equipo de puerto rico leyendas que todavía están vivos señores en corredor en primera rolling que no puede con ella y tercera base señores fue un hombre que batió el señor roberto alomar y ahora de roberto a roberto como dije anteriormente viene roberto clemente bate peligro peligro no hay out no hay out y miren este hombre está de 3-3 en el partido con cuadrangular y dos sencillos todavía no le han podido sacar out a roberto clemente así de grande es roberto clemente señores acá bueno de 44 señores roberto clemente no hay para nadie y la del empate se mueve hasta tercera base pareciera como si fuera con la mano que la tirada por ahí muy lejos para el señor stock muy lejos para el centerfield para darle tiempo para poner en posición anotadora la posible séptima carrera que va a bajar aquí con este elevado que conectó carlos bertrán sí señor ahí se empate partido así de fácil puerto rico leyenda empató el partido señores partido completamente emocionante de principio a fin dejen su like señores suscríbanse ahí que viene mucho contenido esto nada más son prácticas para lo que viene de verdad esto es sólo práctica así que ya saben activarse ahí en los comentarios dejen su like activen campanita y sigan en la cuenta de instagram que siempre dejo en la descripción de mis canales mientras vemos el batazo profundo señores que la busca no la busque más porque está del otro lado de la verja cuadrangular enorme e histórico del señor ya 10 molina y miren esto esto un momento histórico del idón leyendas y un momento histórico para este equipo que está debutando y de la manera que lo hizo con ya 10 molina llevándolo a la victoria algo muy creíble y clásico señores nada espero que hayan disfrutado de esta obra maestra un tú me da y yo te doy mucho crédito es mucho crédito para el equipo del y 6 número 2 me encantó es han lee se dio alcántara porque estamos hablando de puerto rico leyenda señores estamos hablando de roberto alomar de roberto clemente carlos delgado demasiado poder demasiado buena carta me encantó este partido si quieren ver el equipo de puerto rico enfrentando a las águilas ibaeñas a los leones del escogido o cualquier otro equipo este equipo nació yo sé de puerto rico leyenda porque en los comentarios me dijeron mira porque tú no es un equipo de leyenda de puerto rico y me nació hacerlo y miren qué equipazo es dejen su like ustedes saben que aquí al final les dejo un vídeo sugerido y los links de mi instagram de ambos están en la descripción siempre digo tú lo conoces y nos vemos la próxima en la descripción ¡Suscríbete!